Hola, aquí estamos en el segundo vivo del día, aquí para hablar, este vivo fue, este salió así, surgió en la tarde y si bien lo planificamos desde ayer, pero surgió a último momento y la idea era sorprenderlos con un en vivo más de una jugadora mexicana, una joven jugadora mexicana, Fernanda Contreras, de 22 años, que bueno, tuvo una excelente carrera, perdón, en la Universidad de Vanderbilt y bueno, y ahora nos, un placer chicos, gracias, y ahora nos acompaña y es profesional, ya jugó Federation Cup para México, así que estamos muy contentos de tenerla, gracias a todos, es tarde, son las 11 en Argentina, las 9 en Perú, México, Ecuador y Colombia, las 10 en Chile, ya me aprendí todas las horas, las 4 de la mañana en España, a ver, espero que sea, acá está, acá está, vamos a recibirla, saludos a todos, gracias, tenemos una linda audiencia ya acá, ¿eh? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias, no, dime tú, no usted, si no, 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 ¿cómo estás? Gracias, porque esto le estoy contando a la gente que va entrando, que te digo, están entrando muchos y son las 11 de la noche en Argentina, Uf, tarde. No, no, las 10 de la noche en Chile y se está llenando el auditorio, estas son las películas como en el cine, la última función que, bueno, a veces después de trabajar, bueno, te agradezco mucho, ¿dónde, Fernanda, ¿dónde te encuentras? Pues ahorita estoy en Austin, Texas, en la casa de mis papás, aquí se mudaron hace como 6 años, entonces aquí me vine a pasar la cuarentena con ellos, aquí en mi cuarto. Qué lindo, ¿están todos bien? Sí, hasta ahorita todos bien, este, no hemos salido para nada, entonces, pues muy bien, juntos, juntos, entonces ha estado padre. Muy bien, me dijeron que eras muy inteligente, Agustín Moreno, él me pasó, claro, las 9 en Perú, Paul Forsyth, que lo vamos a entrevistar, es un gran coach que tiene gran experiencia con las chicas, él entrenó a Jankovic, a Lisiqui, a Sharapova, él entrenaba en IMG, es un super coach, y lo voy a entrevistar el sábado, aparte es un gran amigo, y entró a verte, así que me dijo, quiero después, que me va a mandar unas preguntitas. Ah, va. Arturo, de Chile, Karen, de aquí, de Los Ángeles, es mexicana, jugó a college aquí, muy lindo, estaba muy feliz. Yo, no me conoces, pero yo trabajé en tu país, en Querétaro, dos años. Ah, ok, ok. Y fui muchos años a dar cursos, y me encanta, me han tratado muy bien, he formado varios chicos que ahora están jugando ITF, que los tuve en esos años, y ahora están jugando bastante bien, y bueno, entonces me une mucho cariño con México. Ah, ok. Pero tú eres nacida en San Luis de Potosí, ¿verdad? Sí, yo a dos horas de Querétaro. Sí, yo iba mucho, y claro. Ah, súper. Por supuesto, íbamos a León, a todos lados, a los torneos. Cuéntame una cosita, yo sé que tu abuelo fue un gran jugador, ¿verdad? Sí, sí, muy bueno. Viste que estoy informado, ¿eh? Sí, 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 no, sí, mi abuelo, Pancho, me acuerdo que desde chiquita tiene un lugar en su casa que es solo para trofeos y periódicos y así, y wow, o sea, más trofeos que he visto en mi vida. Ahí entró un señor Mario Contreras, ¿es algo tuyo? No. No, no creo, pero no sé, porque mi abuela tuvo 11 hermanos, entonces tengo familia en todo el mundo. Te está viendo un gran coach argentino, Mariano Hood. Hola, mucho gusto. Te están viendo, te estás volviendo muy famosa esta noche. Bueno, me han dicho que eras muy inteligente, cuéntanos un poquito, porque yo le doy un gran espacio al tenis femenino en mis programas. Ya hablé con exjugadoras y ahora también con jugadoras jóvenes como tú. Y voy a hablar con alguna jugadora argentina próximamente, hablé con jugadoras de Perú, de Paraguay, en fin. Y de España también, hablé el otro día. Ah, sí. Sí, mira, tú de chiquita jugaste tenis, muy chiquitita empezaste, empezaste porque tu abuelo, tus padres seguiste la tradición. ¿Cómo fue, Fernanda? Pues, la verdad, más o menos. Ok, entonces cada vez que íbamos, mi abuelo tenía como una tradición que en junio se reunía casi toda la familia. O era en enero, no me acuerdo, estaba muy chiquita. Y me acuerdo que a veces jugábamos tenis, entonces tengo fotos que tengo dos años y ahí estoy tratando de subir una raqueta y no puedo. Pero la verdad empecé medio tarde, empecé como a los ocho, nueve. Mis papás nunca me presionaron en jugar. De hecho, mi hermana y yo jugábamos tenis y natación, pero así de chiquitos. Y después de un año me dijeron, ok, tienen que escoger. Y todos pensaban que mi hermana iba a jugar tenis y que yo natación o lo que quisiera. Y yo fui la que escogí tenis y ella natación. Y yo estuve divertido. Qué lindo. Para los amigos que recién entran, Adriana Conn, de Argentina, una gran profesora de una gran trayectoria. Fue una gran jugadora también, te está mirando. Kuti, Galeardi desde Perú. Todos. Mirá, que sepan que jugaste en college, aquí, en la universidad, y fuiste All American. Sí. Jugaste para la Universidad de Vanderbilt. Yo coaché a una chica que fue All American en Vanderbilt. Julie Ditti, pero muchos años atrás. Sí la conozco, sí la conozco. Todas las que van a Bandi somos muy unidas. Tenemos nuestro grupo de... Sí, sí la conozco. Me cae su... Bueno, fantástico. Mira, cuéntanos, para los que no saben, después te voy a preguntar mucho, Fernanda, en la universidad, y después de tu ingreso a la FEDCAP, al profesionalismo, tu futuro, si vas a... A ver, primero, yo estoy hablando con una ingeniera mecánica. A ver, preséntanos tu título. Sí. Ah, pues creo que lo tengo por aquí afuera. Qué linda. Ah, aquí está, sí. A ver. Aquí afuera. ¡Guau! Se ve. Pero ahí está. Este, sí, mi mamá los puso afuera de nuestros cuartos como que para enseñar qué... Está muy bien. Bien, o sea, tú te graduaste de... ¿Cuál es tu máster? ¿Hiciste un máster? ¿Todavía no? De hecho, estoy empezando una horita de... Se llama Engineering Management, porque pues ahorita no tengo nada que hacer, y pues no sé cuándo voy a empezar el tenis. Entonces luego voy a empezar en línea, este... Y es muy flexible, entonces eso me va a ayudar para... Pues mientras que no podemos jugar mucho tenis, pues hacer algo. Claro, pero espera, tú hablas como... Tú eres una jugadora extraordinaria, y parece que estuvieras jugando en el parque. Eres muy humilde. Me dijeron que eras muy inteligente y que estás siempre estudiando. Me dijeron, Agustín Moreno, que eres una persona muy culta, muy inteligente. Muchas gracias, ¿no? Es el capitán. Para los que no saben, Agustín Moreno es el capitán. Fue tu capitán en Fed Cup, ¿no? De México. Sí, sí. Claro. De hecho, este, yo conocí al bebé, así le decimos a Agustín Moreno al bebé, este... Tuve un torneo en Los Ángeles que se llama el All American Championship, este... Y él me conoció ahí, o sea, de primera, o sea, yo sabía que era un súper tenista y que le fue súper bien en Pepperdine y todo, pero nunca lo había conocido. Entonces, me pudo ver jugar en el All American Championship y me acuerdo que se quedó los cinco... Bueno, estuve ahí yo como ocho días, pero me vio cinco días seguidos. Y después del torneo me dijo, oye, Fer, te metes a Fed Cup. Y yo le dije, ¿a dónde me mandes, bebé? Yo voy. Si quieres que esté en la banca, que traiga el agua, que voy por los plátanos, lo que sea, ahí estoy. Porque, pues, es que para mí es un orgullo jugar por México y es de la familia. Entonces, lo que sea, con usar la camiseta de México, ahí estoy. Guau, qué lindo. A ver, ¿qué es? Cuéntanos a todos, los amigos que van entrando, una población por ser la hora espectacular. Sí, ay, qué padre. No, 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 en serio. A veces a esta hora, viste, hay vivos que son muy buenos, pero tienen 10, 15, acá dice 41. Espectacular. Cuéntanos, ¿qué es ser All American? ¿Qué significa? Pues, All American es como, es como un premio. Ay, se nos cortó. Perdón. Este, sí, se me cortó. Es como un premio que se lo dan a las jugadoras de universidad, que o llegan a, al final del año, estarán que a las 20 de la nación, o llegan a octavos de, de, del torneo NCAAs, que es el torneo universitario más grande, o, este, eran las primeras 16 sembradas. Entonces, la verdad, solo se dan tal vez 22, tal vez 20 All Americans al año. Este, entonces, es un gran orgullo para muchas niñas que les pueda, que puedan llegar a ese nivel. Y, este, y a mí me costó mucho trabajo. Me acuerdo que mi entrenador de college, se llama Jeff McDonald, me había dicho, yo creo que sí puedes, en dobles, tal vez ingres, pero le tienes que echar un chuego de ganas. Y dije, pues, a darle. Yo quiero mi foto de All American en la, en la pared. Entonces, no, sí, muy padre este. Pero es un súper orgullo, la verdad. ¿Y cuántas chicas? Porque, ¿cuántas chicas juegan más o menos? Para, para que, para que sepamos cuántas hay. Pues, muchas, mira. Son ocho en el equipo y seis juegan. Entonces, las chances de que esté rankeado, tal vez, de muchas universidades, solo la uno o la dos. Pero, espera, perdón, perdón, ¿cuántas universidades hay? Sí, son 140, 100 universidades. Ajá. Entonces, la chance que esté rankeada son, uf, son bajas, porque son como, vamos a decir que 600 gentes jugando. Y tú, perdón, ¿y tú dijiste que, cuántas eran que les daban las 20? Solo les dan como a 22, 25. ¿De 600? Sí, como de 600. Y tú estabas, y tú estabas entre ellas. Pues, sí, me tocó de suerte este. Sí, gracias. Me tocó este. Ahí está tu coach. Son 320 división 1, mirá. Ah, perdón, perdón, son 320. Es que yo había pensado que rankeaban entre 100 o algo así. Bueno, ¿sabes qué? Ahora me acaba de mandar un mensaje privado, dice que te va a sacar del equipo por equivocarte. Sí, fue tan bebé. No, 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 escúchame, Fer. Y bueno, ok, ¿qué te dan? ¿Una plaqueta? ¿Una copa? Pues, sí, te dan este. En tu universidad puedes tener, es una pared enorme, depende de la universidad y así. Hay muchas, como en Florida, que son súper guau. Las plaquetas, yo sí me ha dicho Juliana, que tiene una súper foto. ¿Quién es? Perdón, ¿quién es Juliana? Juliana Olmos. Es este, mi compañera de Fed Cup. He jugado dobles con ella cada vez que juego con México. Entonces, yo le digo Yuyu, pero es muy buena. Está como en 63, 67 el mundo ahorita en dobles. Entonces, uff. ¿Pero qué? ¿En WTA? Sí, en WTA. Sí, está jugando súper bien. Y tú, bueno, a ver, entonces, fantástico, pero te recibiste, terminaste. ¿Cuántos años estuviste en la universidad? Estuve cuatro años. Ok. Y te recibiste de qué? Ingeniera mecánica. De ingeniería mecánica. Ok. Y ahora vas a hacer un máster, ¿de qué exactamente? Se llama, es como, se llama engineering management, o sea, es como manejar ingenieros. Entonces, es como un MBA, como si mezclas ingeniería y business school, y así. Entonces, es como manejar sistemas, procesos, como si tienes proyectos, a cuál avanzas, a cuál no, y así. Ok. Ahora, te retrocedo un poquito en tu vida. ¿Fuiste una muy buena jugadora junior? No, de hecho, no. O sea, de las mejores del mundo, de México. No, no, nunca fui, este, la mejor de México cuando yo, sí, no, la verdad, este, cuando yo era chiquita, o sea, me iba bien, pero nunca gané un nacional ni nada, de que era la mejor de San Luis de mi edad, porque Marcelita Zacarías es la mejor de San Luis y así, pero, o sea, me iba bien, pero no así extraordinario. Me empezó y muy bien cuando empecé mis años en la universidad y mis últimos años de preparatoria, que los hice en Estados Unidos, ahí fue cuando me empecé a ir bien, me empecé a ganar más torneos en Texas, o sea, empecé a subir mi nivel de poquito a poquito, el estado, regional, seccional, nacional y así. Fantástico. Ahí dice, ¿quién es? Agustín, que dice, le ganó la final de la América a Bolsova y la final de 25. Ah, bueno, bueno, pero ya estamos yendo al profesionalismo. Marcelo, de Bolivia, de Argentina, de Perú, de todos lados te están viendo. Hola, mucho gusto a todos. No, no, Miami, California, Ana, mamá de una alumna silvanita, mexicanita divina, le dije que te iban a ver para que aprendan de ti, para que la motives, tiene nueve años mi alumnita. Ah, súper. Silvana, mucho futuro. Bueno, a ver, cuéntame, este, ¿cómo, cuándo decidiste ir a la universidad? O sea, ¿era tu meta ir a la universidad? Sí, la verdad, este, mi meta de jugar profesional, o sea, yo nunca, obviamente sueño y todo, y de chiquita sí pensaba, ay, estaría padrísimo jugar profesional, pero no lo había pensado, no lo había considerado hasta el 2017. A finales del 2017, empezando el 2018, fue cuando dije, ok, me voy a comitir y voy a empezar a practicar duro para poder jugar profesional. Entonces, desde chiquita yo quería mi título y mis papás nunca me hubieran dejado jugar profesional sin mi título. Siempre, siempre me han enseñado de, tienes que tener un plan B. Plan A, disfruta, plan B, es por si algo no sucede bien, qué pasa si me lastimo, tengo que estar preparada para lidiar con la vida. Entonces, sí. O sea, ¿tú le recomendarías a las niñas de que vayan, que entrenen, que jueguen muy bien, pero que vayan, que vengan a estudiar a la universidad? Sí, se los recomiendo muchísimo, aunque mucha gente va a decir, ay, no, enfócate solo en tenis. El tenis es un deporte maravilloso que dura toda la vida, pero no es todo. También necesitas conocer a gente, leer libros, exponerte ideas, necesitas vivir poquito para que cuando llegues al tenis no sea lo único que haces y tu único enfoque, porque para mí sería muy estresante solo tener una cosa en la que me enfoco todo el día. Si puedo enfocar todas mis energías positivas en tenis y ya me enfoco en otra cosa para desconcentrarme, me acuerdo de, ay, me encanta el tenis y regreso. ¿Sí me entiendes? Por supuesto, y estoy impresionado por tu madurez. Ah, gracias. No, no, Agustín tenía razón. Lo que sí me dijo que no chequeabas tanto el teléfono, porque eras muy seria con los estudios y por eso te demoraste en responderme. Sí, soy medio distraída, la verdad. Es normal, no te preocupes. Te pregunto, ¿ya tuviste resultados buenos profesionales? Cuéntanos, 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 porque todos quieren saber seguramente, ok, ya contaste la universidad, tu graduación, que no fuiste una gran jugadora ni la mejor, pero que tenías una visión muy clara y muy bien manejada por tus padres. Sí. Y ahora, a ver, trasládanos a tu ingreso. ¿Cuándo sacaste tu primer punto? ¿Dónde? ¿En qué torneo? ¿En qué torneo? Dijiste, ya soy profesional, ya estoy WTA. No, pues fue en Cancún, entonces me gradué y una semana después me fui a los 15.000 de Cancún y me acuerdo que tienes que ganar dos rondas en un 15.000 para que te den un punto WTA. Perdón, Fernanda, explícanos un poquito, porque hay gente que son 15.000. Ah, sí, sí. Porque yo te entiendo que tú sabes, yo sé, a ver, espera, pero yo respeto a la gente, no puedo asumir que todos sepan. Sí, claro. Y acá hay mamás, mamás yo sé que entraron con sus hijas y por ahí no saben eso, entonces, por favor. No, sí, claro. Bueno, los primeros torneos profesionales, los más básicos, serían los 15.000. Este es el primer nivel. Una vez que te empiezas a ganar puntos en los 15.000, que te dan puntos ITFs y puntos WTAs, empiezas a subir de nivel. Puedes jugar más 25.000. Si te empiezas a ir suficientemente en 25.000, puedes jugar 60.000. Y así vas subiendo de nivel hasta que llegas a los 125.000 y a los WTA, como los más, los primera liga de WTA. Después empiezan los Premier y después son los Grand Slams. Entonces son, es como una pirámide. Mucha gente juega los 15.000. O sea, discúlpame, perdón, para que me enseñes. Yo tengo una hija que juega bien y dice, quiero jugar profesional. ¿Dónde se anota? ¿Qué juega? ¿A dónde llama por teléfono? No, pues sí, primero tendrías que ir al sitio ITF y registrarte. Necesitarías un IPIN. Una vez que tienes esa membresía, tú puedes ir a inscribirte a cualquier, bueno, antes de esta pandemia, podías inscribirte a cualquier torneo del mundo. Pero, pero, no sabías si ibas a entrar. Tal vez entrabas a calificación, tal vez entrabas directo a main draw, dependía. Entonces, por eso los 15.000 son, a veces hay mucha gente porque ahí es donde tienes que agarrar puntos para empezar a moverte y a subir. Perfecto. Entonces, en los 15.000 de Cancún hay pre-calificación, hay calificación y después está main draw. Yo hubiera, si no hubiera pedido un wildcard a la Federación Mexicana, yo hubiera tenido que empezar de pre-qualice porque no tenía nada de puntos, cero puntos. Todos empiezan cero puntos. Tipo, tú, Djokovic cuando empezó, cero puntos. No fue de que tú eres muy bueno, te damos cien puntos. No, todos los puntos se ganan. Entonces, yo pedí un wildcard a la Federación, a ver si me podían dejar entrar a main draw. Gracias a la Federación me lo dio. Entonces, me fue bien en mi primer torneo. Llegué a la final y perdí contra Patricia Tigg. ¿El primer torneo que jugaste llegaste a la final? Sí, sí, me fue muy bien. Pero también yo llegaba de una temporada de tenis que llevaba desde enero. Entonces, estaba en mi mejor forma mentalmente y físicamente. Entonces, yo creo que por eso me fue muy bien. Y además porque me acostumbré al calor mexicano. Porque en México siempre hay calor. Siempre va a estar o seco o súper húmedo. Correcto. Entonces, me acostumbré muy bien al calor. Me gusta jugar en el calor. Entonces, eso me ayudó en mi primer torneo. Y sí, entonces agarré, creo que agarré seis puntos en ese primer torneo. Entonces, estuvo muy padre. Bueno, ahí me dice Agustín que ganaste un torneo de 25.000. Sí, sí. ¿Dónde fue y a quién le ganaste la final? Fue en Waco, Texas, que es en Texas. Yo, de hecho, vivo a una hora y media de ahí. Entonces, por eso me inscribí. Porque dije, ah, pues va a estar fácil ir de mi casa ahí. Y me acuerdo que como estaba cerca, a veces mi familia iba a verme. Y me acuerdo que yo empecé en Qualys. Porque en los 25 yo estaba, cuando gané ese torneo yo estaba como 600 del mundo, ¿no? Era mi primer, eran mis primeros cuatro meses de profesional. Esto fue en octubre. Yo empecé profesional el pasado junio. Hace un año, exacto. Entonces, gané mi primer partido de Qualys. Mi segundo, pasé a Meindro y yo estaba súper feliz. Ay, pasé a Meindro, qué padre. Para mí ya estaba hecha la semana. Pude ganar mi primera ronda. Y me acuerdo que yo estaba súper feliz de que, ah, gané mi primera ronda. Y solo siguió como una bolita que seguía moviéndose y seguía moviéndose. Y estuvo muy padre, la verdad, porque mi familia... Perdón, discúlpame. ¿Estabas con algún coach? No, de hecho, este, mi entrenador con el que estoy entrenando afuera de Agustín, estaba en Austin, pero no podía irse porque yo jugaba, ajá, yo jugaba como a horas muy, muy, no muy accesibles para él. O sea, tú jugabas sola. Sí. Y las otras, perdón, y te dabas, ¿tú te fijas si las otras chicas tienen coach cuando juegan o no te interesa eso? No, no me interesa, no es algo que pueda controlar, entonces, ¿para qué? Muy bien. Y te pregunto, porque a mí me pasó viajar en el tour de mujeres y hay muchas mamás con las chicas, porque obviamente es normal, no quieren dejar a sus hijas solas. ¿También ves muchas mamás con sus hijas o papás? Veo muchos papás y mamás con las más jóvenes. Una vez que como que le agarras la onda cómo viajar, te encuentras con niñas con las que te sientes cómoda viajando. Yo viajé con una amiga, bueno, antes, yo apenas la conocía por universidad, y viajamos a Londres y a Italia, y nos hicimos súper buenas amigas, pero viajamos porque, pues, o sea, no le puedo pedir a mi mamá, o mi papá, que tiene un trabajo. Ay, me acompañas a mi torneo. O sea, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo se compone tu equipo? En el tour ahora, ¿no? En el colegio. ¿Tienes un equipo? ¿Tienes coach, psicólogo, médico, el que te saca el pasaporte, el que te compra el ticket? Viste que hay 240 personas en un equipo. Parece un equipo de rugby, ¿no? De tenis ya. Sí, este, personalmente, cuando viajo con el equipo federación es muy padre, porque sí viajamos con Agustín, con Ricardo, que le ayuda a Agustín, con Guido Stiden, viajamos muchos. Pero cuando viajo profesionalmente, viajo normalmente sola, porque ahorita no he llegado a un nivel suficiente en el que, la verdad, en el que la paga es suficiente para yo pagarle a alguien que se venga conmigo. Y perdón, no quiero, discúlpame, no quiero meterme en temas personales, porque no me preocupen, pero ¿tus padres podrían pagar un entrenador? Me dices, no, Daniel, la verdad, ellos no pueden pagarme un entrenador. No, sí, ellos sí podrían, pero yo ya soy adulta, yo tengo 22 años, yo no quiero que mis papás inviertan más dinero del que ya invirtieron en mí, porque me invirtieron todos de, desde que empecé a jugar a los 8 hasta los 18, ellos pagaban todo. Yo no quiero que ellos paguen nada por mí ahora, yo soy una adulta, yo hago mis propias decisiones. ¡Uf! Este, entonces, financialmente, si yo quiero enseñar que tengo, que soy adulta y puedo hacer estas decisiones sola, yo necesito pagarlo sola. Eso es lo que yo opino. Entonces, yo no dejo que ellos me paguen mucho. Bueno, me pagan que me quede en su casa, entonces eso es suficiente. Uy, pero, escucha, ¿tienes algún sponsor? Perdón, se me cortó. Este. Sí, ¿tienes algún sponsor? Sí, me ayuda el Nipode de San Luis Potosí. Este, estoy en un, como, los deportistas de San Luis, que se desarrollaron ahí, tenemos como un grupo, y nos ayudan tantito. Obviamente, a veces la aceleración ayuda si te va bien en torneos, como en centroamericanos, te ayudaban. En panamericanos también te daban dinero si te esforzabas bien, o si ganabas una medalla, y así. Entonces, pero no, como soy ingeniera, me gustan mucho los números, y como que escribir todo, entonces me siento, me siento muy bien diciendo, ok, esto es lo que puedo gastar, esto es lo que estoy haciendo, para no perder dinero, y no gastarlo, pon tú, así, como tú portá. Perdón, perdón, sí, tú tienes, ¿qué, 35 años, no? No, yo 22. Ah, me equivoqué, perdón. No, porque es impresionante. A ver, te pregunto si, este, preguntaban... No, está bien. No hay problema. Disculpa, me fui. ¿A qué edad entraste a la universidad? Yo entré a los 17, entonces entré al... No sé si se ve muy oscuro. Ahora sí, se ve un poquito más oscurito que antes. A ver, ya me muevo tantito. ¿Así, amor? Ahí está. Sí, perfecto. Tú eres ingeniera, así que tienes que arreglarlo. Sí, perdón, discúlpame. Este, pero sí, entré a los 17, pero cumplí 18 en dos meses de estar en la universidad, y terminé a los 21. Entonces, a los 21 empecé mi año profesional, cumplí, cumplí 22 años, de hecho cumplí 22 años justo antes de Waco. En octubre, ¿verdad? En octubre, sí, el 8 de octubre. Gracias. No, viste. Bueno, ahora escúchame, perdóname, muy buena invitada. Sí, es que yo invito gente buena, a mí no me vengan con... Porque todos me dicen, qué buen invitado, qué buen invitado. No, todos son buenos invitados, porque todos dejan algo y son muy buenas personas. Escúchame, Fernanda, vamos a ver un poquito, hablar de tu juego ahora, que le va a gustar mucho a la gente. A ver, ahí estás. Sí me veo oscura, ¿verdad? No, estabas mejor antes, ¿eh? ¿Acá? Sí, sí, mejor ahí. Ok. Gracias. Hablar un poco de tu juego. ¿Qué? ¿Cómo es tu juego? O sea, ¿cómo eres agresiva? Pero perdón, antes de eso, ¿le ganaste en un torneo a Fernández? Sí, le gané. Una chica que fue finalista en Acapulco. Sí, le gané en Waco, de hecho, en la final. Una canadiense, ¿verdad? De Canadá. Sí, una joven, jovencita. ¿Y tú le ganaste? Sí, le gané en tres sets, hasta me acuerdo. Y mi hermana, que hace poquito puso un comentario, se va a acordar porque esta Fernández, Leila, empezó a jugar súper bien en el segundo set. Y a mí se me empezó a ir un poco la cabeza. Y en el tercero, no sé cómo, no me enojé, pero como que agarré un fuego y dije, no, esto no se me va. Y jugué muy bien en el tercer set, creo que fue 6-1. Entonces, creo que como estaba un poco joven, fue como si le pegaban en la cabeza, como si en boxeo, que te pegan en la cabeza y te quedas con cara, ¿qué está pasando? Y eso ya, se acabó. ¿Tú no solo lo podés pensar en un partido? Pues sí, es que así nos enseñaron a pensar en mi universidad. Y así me empezó a enseñar. Cuando yo estaba en preparatoria, yo entrenaba, o yo entreno con Vicente Casariego, así se llama. Es mexicano. Y él me enseñó como a sufrir, cómo jugar de una forma que, o sea, solo continúas aunque te duela y encontrar qué es lo que no le gusta del otro. Entonces, ahorita que me dices que si soy agresiva, defensiva, yo dependo en mi contrincante. Yo lo que trato de hacer, sí, depende, punto. A esta persona le gusta que le pego todo duro. Ah, bueno, todo le voy a dar cortito, sin, este, o sea, sin pace. Lo voy a dar cortado, que globo, que hago esto, que dejadita, que subo. O sea, perdón, perdón, eres una jugadora con mucha variedad, por lo que describiste. Sí, exacto, con mucha variedad. ¿Y te enseñaron eso de chiquita o fue natural en ti? Pues, creo que fue natural y verlo en mi papá. Mi papá también, obviamente mi abuelo, mi papá, jugaban de una mano. Cortado. Entonces, yo aprendí a jugar con raquetas de madera, porque eran las que tenían ahí en la casa. Y yo solo las agarraba y me iba a la pared y ahí ya me ponía a jugar. Pero así yo los veía, punto, slice, 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 que se suben, que volvían. Entonces, para mí era lo más natural que hacer. Perdón, ¿se cortó de nuevo o estamos de nuevo? Ah, perdón. ¿Me ves bien? Sí, sí, te veo. ¿Me ves? Bueno, a ver, pero, digamos, ellos, alguno, tu papi y tu abuelo, ¿te trataron de enseñar de chiquita o te pusieron un profesor? No, este, de hecho, mi papá siempre dijo que él era mi papá antes de ser, o sea, mi profesor o mi coach, mi entrenador. Claro que mi papá, si yo le pedía, oye, pa, ¿podemos pelotear tanto esto? Sí, sí, vamos a pelotear. Pues yo le decía, oye, pa, ¿tú qué opinas de esto? Me decía. Pero él nunca se forzó a, Fer, necesitas jugar así, así, necesitas trabajar en esto. No, él me llevaba a mis clínicas ahí en San Luis, él me decía, bueno, te recojo a las seis, échale ganas. Y este, y lo que más me importaba a él era, uno, que le echara ganas y, dos, que me portaba bien. Porque un día, me acuerdo que me empecé a portar así medio mal, como típica, este, niñita, y lancé mi raqueta. Y mi papá, ¿vuelves a lanzar tu raqueta? Uno, no vuelves. Y dos, si quieres jugar, juegas con tu raqueta rota. Yo no te voy a comprar rota. Y yo, oh, ok. Entonces, mi raqueta no me va a comprar. Eso te sirvió. Ahora, vos aprendiste, Fer, aprendiste con las pelotas. Yo pregunto esto porque me gusta saber cómo aprendieron ustedes, que son todos grandes jugadores y los que fueron campeones. ¿Aprendiste a jugar con las pelotas estas que están ahora de colores? Bueno, hace muchos años. Sí, las es con cositas. ¿O con las pelotas normales? No, pues, yo nunca me acuerdo haber jugado con las esponjositas. Desde chiquita, era con las duras, con las de hoy en día, con las que te encontraba. Yo escucho mucho eso. Vos sabés que todos los jugadores profesionales y jóvenes, todos jugaron con esta pelota. Pero ahora, parece, viste, que si no jugás con la pelota chiquita, no podés jugar al tenis. Parece que fuera así. Yo no estoy de acuerdo, pero no me voy a meter en esas arenas, porque me van a empezar a insultar ahí por el video. En fin. Cuéntame, ¿vamos a describir tu tenis? ¿Podemos hacer una radiografía de tu estilo? Claro. Bueno, yo te pregunto, tu saque. Primero, no, no. Más que nada, te pregunto, ¿cuáles son tus puntos fuertes de tu juego en general? Ya dijiste que te gusta variar, pero vamos a los golpes. A tus golpes. No la estrategia, sino los golpes. Pues, este, de golpe fuerte, diría que mi derecha. Me encanta pegarle de derecha. ¿Qué grip tienes? ¿Qué grip usas? ¿Cómo se llaman? Se me olvidan los nombres. Es muy, perdón, es muy extremo, ¿o no? No, no, no. Agustín, Agustín debes saber, si estás mirando Agustín. Sí, Agustín sabe, se me olvidan. Bueno, ahí nos va a decir, no te preocupes. Pero no es muy, no es el western, ¿no? Bien abajo, ¿no? ¿Crees? No, no, es el normal que puedes mover tantito, pero normalmente ves que el de volea, el de volea uso para mi slice. Continental, ahí se llama continental. Ajá, continental siempre para mi slice. Y la derecha será un eastern, semi-western, dice el bebé, semi-western. Gracias. Ajá, perdón. Bueno, ok, revés, pegas. Eastern, eastern. Sí, ya me dijo, ya me dijo mi papá que es eastern, perdón. Pero el bebé dice semi-western, ahí se va a dar un lío. ¡Naur Arellano! Es que lo, es que depende con tu cine. Sí, pero muchachos, se confunden, me estás envolviendo loco con los gris. Vamos a olvidarnos de lo que dice la gente, con todo respeto. Bueno, a ver, ¿le pegas plano? A ver, escúchame bien. ¿Le pegas plano con un poquito de top o mucho top? Los tres, depende de qué quiero, sí. Perfecto. Están preguntando si eres zurda o derecha. Derecha. Derecha, perfecto. ¿El revés, a una mano o dos? Una mano. Una mano. Y lo pegas con top, slice y plano, muchos cariños para ti. Mucho, mucho slice, mucho slice. Mucho slice. Pero le pongo ventano y top spin. Ok. Es que todo depende en qué bola quiero. ¿Te gusta ir a la red? ¿Voleas? Sí, me encanta, me encanta, de hecho me encanta el dobles en la red. ¿Cuándo es tu próximo? Bueno, no sabes cuándo es tu próximo partido, pero ahí voy a estar sentado hincha número uno, voy a ser. Gracias. Porque me encanta el tenis de variedad, y digo que me divierto mucho mirando el tenis de mujeres, está más divertido que el de hombres. El de hombres, últimamente me duermo unas siestas bárbaras, salvo cuando juega Federer. Ah, sí. Y bueno, Rafa también, pero todo palazo, viste, de loco. A ver, escúchame una cosita. Mira, ¿el saque es bueno? ¿Tienes un buen servicio? Ah, sí, lo coloco muy bien. No diría que es uno de los más poderosos en el tour, pero lo coloco bien para poder subirme, cortar ángulos y así. Sí, me gusta pensarlo como ajedrez y así. ¿Dónde pongo mi pieza para que me des algo que me guste? Mirale, Agustín Morín, tu coach de college, perdón, de college, de Federer, dice, juega lindísimo tipo Federer. Bueno, a ver, te pregunto, ¿cuál es tu ranking actual? Pues ahorita estoy de 460, ese fue, yo llevaba siete meses de profesional cuando se acabó el tenis, se suspendió, entonces es a lo máximo que pude llegar en esos siete meses. Cuando seas top ten, ¿me vas a conceder una entrevista o me vas a decir, como hacen algunos, llama a mi agente, viste, el agente 007, digo yo. No, sí, estaría... Porque vas a ser top ten, vas a ser top ten. ¿Cuál es tu... no te la voy a preguntar al final porque es muy aburrido, viste, terminar diciendo, ¿y cuál es tu sueño? Viste, no, no. ¿Cuál es tu sueño? Ay, me encantaría jugar en los Grand Slams, la verdad. Poder decir, yo jugué en los cuatro y tener las memorias, eso, uf, con eso estoy. Pero bueno, pero digo, ¿un ranking sueñas con algún ritmo? Top ten, top cinco, número uno, ¿cuál o no? Pues mira, Daniel, te voy a ser muy honesta. Mi último año en la universidad me puse presión. Yo dije, ay, yo ya fui tres de la universidad, quiero ser uno. Quiero ganar este award, quiero ganar este premio, quiero hacer esto. Y me puse demasiada presión innecesaria de cosas que yo no podía controlar. Yo no controlo los rankings, yo no controlo quién gana este premio o no. Y no me hizo disfrutar mi tenis esos pocos meses de mi último año. Y dije, yo no voy a hacer esto con mi carrera profesional, yo voy a tener en mente metas que yo, o sea, con mucho trabajo ojalá pueda conseguir, pero no cosas que no pueda controlar. Punto, yo puedo ganar mil torneos, pero los demás también, entonces ese ranking no se controla muy bien, ¿sí me entiendes? Entonces no es algo que pueda yo controlar. Entonces, si no lo puedo controlar, no me enfoco. Me enfoco en mi actitud, mi, este, mi, o sea, mentalmente tengo que estar al 100%, físicamente igual, sana, sin, sin, con tu lastimarme ni nada, y ahí estoy bien. Entonces, tienes, ok, pero ahora ya que eres profesional, tu equipo de trabajo, porque todos, es verdad que ahora todos los jugadores dicen, los que se retiraron, se lastimaron en los noventas, en los dos mil, que si hubiesen tenido equipos de trabajo, hubiesen, les hubiera ido mejor. Ahora hay muchos avances, nutricionistas, fisios, tú, ¿cómo es tu equipo? Está invitada a la academia, mira, mira, con Heather Watson, mira, te están invitando, escucha, mira, Paul Forsythe, lee abajo, lee. Ah, guau, padrísimo. Bueno. Muchísimas gracias, Paul. Escúchame, me vas a conceder la entrevista, ¿no? Cuando seas top 10, me estás prometiendo delante de toda la gente, ¿eh? 100%. ¿Me das la mano a la distancia? Aquí te la doy. Ahí está. Bueno, escúchame, ¿cómo es tu equipo ahora para salir al ruedo y conquistar el mundo? Pues, es un poquito chiquito, está basado aquí en Austin, está mi coach, en la academia en la que entreno, que fue la que entrenaba yo cuando era chiquita, y a veces ahí ayudo, punto, si una de las niñas chiquitas o de los niños me dice, no, oye, Fer, ¿me ayudas? Sí, y les ayudo con lecciones, lo que sea, porque siento que tú tienes que repagar lo que me ayudara. A mí me ayudó un chorro de gente, yo ayudo a la siguiente. Entonces, este, tengo un grupo pequeño, mi hermana estaba estudiando un poco de fisioterapeuta, entonces le dije, ay, te invito a Acapulco si me ayudas con masajes y esto y lo otro, y me dijo, ah, pues sí. Entonces, ella se vino conmigo, entonces... Perdón, discúlpame, porque van a pensar que se fueron a la playa, ¿no? No, no, al torneo de Acapulco. Ah, bueno, me fui a Acapulco, claro. Ah, perdón, perdón. No, te estoy haciendo una broma, no, no. Pero fuiste al torneo donde Sarasúa, Renata, que la voy a tener el próximo viernes, me traigo a todo el equipo mexicano, Agustín me está colaborando y le agradezco porque quiero realmente promocionar a las chicas mexicanas, ayudarlas, que las conozcan. Ah, gracias. Claro, claro, de verdad. Después me das el 30%, no, mentira. Entonces, fuiste a Acapulco y jugaste ese torneo. ¿No? Sí, sí, este... Para que la gente sepa, perdón, Fernández, que le ganaste, que fue campeona de Roland Garros, como decía Agustín, que tú le ganaste a la canadiense, llegó a la final de Acapulco. Sí, le empezó a ir súper bien, también en Monterrey le fue muy bien. ¿Y a ti cómo te fue? No me importa ella, ¿a ti cómo te fue? Sí, pues me fue, o sea, me fue bien, no me esperaba mucho de mi primer WTA, yo solo quería disfrutarlo, competir, a ver si puedo competir con esta gente que es top 100. Entonces, me gustó mucho. Perdí en primera ronda de Qualy, gracias a la federación que me dio un Valkar, pero estuvo bien porque vi que me falta trabajar, me falta un poco más fuerza, me falta, o sea, muchas cosas, pero vi que ahí voy. O sea, mi potencial sí puedo llegar, sí puedo llegar a ese tipo de nivel. Entonces, eso me ayudó mucho como una lección. Fue una lección que me dio la federación y se la aprecio mucho y la voy a usar para mejorar. Bueno, ahí de Puerto Madryn creo que es Argentina, es bien al sur, nos están viendo, son las 11, 12, 20 para la noche, de la noche en Argentina. Bueno, en fin, sí, y ganó, ganó, sí, una chica que llegó octavo, Roland Garros. Dice que nunca pierdas, nunca pierdas tu sencillez, que tenga mucho éxito, te dice la gente. No es su estilo, dice, bueno, en fin. Vamos a ver, te voy a preguntar, si tú te pones a pelotear, ¿cuál fue la jugadora de mayor ranking que entraste a la cancha a jugar, ya sea en entrenamiento o en partido? Ah, pues, de hecho, después de, el siguiente día, después de perder, me preguntó el entrenador de Venus que si estaba libre para jugar, y yo, ah, claro, ¿a qué hora? Ahí estoy. Entonces, sí, me tocó jugar con Venus y me dijo, ah, vamos a hacer unos sets, y yo, claro, lo que necesité. Pero, espera, 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 estabas nerviosa, cuéntame un poquito, porque es lindo. Ah, sí. ¿Estabas nerviosa antes de entrar con Venus? Obvio, este, entré súper casual, así como, ok, no pasa nada, pero por dentro yo estaba así, que, ah, no, no, este, y me acuerdo que el bebé fue a verme y me estaba ayudando y diciendo qué hacer y así, y me acuerdo que al final mi hermana me acompañó y estaba en la cancha y solo le decía, ¿crees que le di un buen partido, un buen entrenamiento? No, pero espera, 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 llévanos, llévanos, me encanta tu, llévanos, entraste a la cancha, te saludó, vinos bien, te fue amable. Sí, sí, súper amable. Ay, how are you, te dio la mano, todo así. Sí, fue muy buena onda, no, no, este, o sea, no se espera eso de mucha gente, pero la verdad, los profesionales, Ponto Nadal, súper simple, buena onda, de hecho me tocó verlo en Mallorca, y muy buena onda, este, también Andy Murray, este, o sea, súper simple. Bueno, pero espera, no te me vayas, no te me vayas. Sí, sí, perdón. No, no, no me tienes que pedir, perdón, yo porque se va el tiempo y está para hablar cuatro horas, hay una persona ahí de Argentina que dice, valió la pena esperar y el horario, son casi la medianoche, escúchame, ¿qué se siente cuando, cómo es Williams entrando en calor? Te tira pelotazo fuerte, ¿cómo le gusta entrar en calor? Sí, perdóname, espérame, 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 ¿pelotea suave en la línea de servicio o va de fondo directo? Ah, creo que peloteamos dos veces en la línea de servicio y después dijo, ok, y se fue para atrás y yo, ok, este, pues va. Ah, y le pegaba todo duro y todo súper profundo y todo, así, pum, cañón. Entonces, sí. Espera, espera, ¿tú le podías aguantar la velocidad? Sí le pude porque estoy, estoy, o sea, joven y todo, pero una vez que empiezas a jugar en contra, con saque, con más espacio, es otra cosa. O sea, si ella colocaba su primer saque bien, el segundo tiro era, pum, una bala. Y suerte en llegar. Entonces, sí, es muy dura. O sea, ahí te diste cuenta de que, y ella tiene 38 años, ¿no? Sí, sí. Ahí te diste cuenta de la velocidad de pelota que hay que tener para jugar en las top 10, ¿no? Top 20, ¿no? Sí, 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 la verdad. Y tú tienes esa velocidad, o sea, digo, ¿te sientes? Sí, Daniel, yo sí me siento para aguantarle tres horas o todavía te faltaría. Me falta, yo creo que me faltaría, pero lo que quiero aprender es no solo pegarle y regresársela al mismo o más fuerte, quiero aprender a absorber ese poder que ella me manda y colocarlo a otro lugar. Que ella me mande un cañón y yo le eche una dejadita y que ella se mueva. Yo no le voy a regalar pelotas para que ella me mueva de lado a lado. ¿Sabes a quién tienes que ver? ¿Tú has visto mucho a Justine Hennan? Sí, sí, de hecho de chiquita, a ella me la ponían para que observara y también a Steffi Graf y ahora a María, a T. María, que ella juega muy, muy slice, muy colombiana. Bueno, y Barty, Barty, Ashley Barty. Sí, 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 también. ¿Cuál es tu modelo de pro de las de arriba que dices, me quiero parecer? O sea, no, tú tienes que ser tú, pero es una especie de referencia. ¿Quién sería? ¿Barty no? Me encantaría ser como Graf porque me gusta mucho su juego, la verdad. Me encanta cómo coloca a Susa que su derecha era un misil, pero también su slice. O sea, la verdad, ella también creaba mucho la cancha y ella fue una de las que pudo ganarle a las Williams con ese tipo de juego. Entonces, ella me gusta mucho. De hoy en día, sí, Barty está ya padre, pero yo no tengo su tipo de físico. Yo no soy tan grande. Ella está muy fuerte, muy poderosa. Yo soy un poco más como chiquita, más como puedo correr todo el día. O sea, puedo correr todo el día, puedo llegar a este lugar, pero no te puedo dar ese tipo de poder. Entonces, tengo que encontrar cómo moldar mi juego para que me ayude al 100%, como más eficaz. ¿Cómo manejas los malos momentos en un partido? Cuando te estás yendo. Ya dijiste que peleas, todo eso. No, no. Pero no quiero filosofía. Sí. Quiero tácticas, estrategias. Me gustan las cosas concretas. ¿Qué haces, Fernanda, cuando está perdida, que no siente la bola y no le sale nada? ¿Cómo juegas? No, sí, claro. Y esto creo que me ha ayudado con experiencia. Y obviamente, en teoría, te puedo decir, te tienes que hacer esto y es muy fácil decirlo. Pero hacerlo es otra cosa, como usted mencionó. No, tú. Como tú mencionaste, perdón, Daniel. Pero, la verdad, tengo cinco frases que escribo antes de un partido que me las digo. Uy, qué bueno. ¿Se pueden saber? Claro, claro. Tengo tres que normalmente siempre son las mismas y la cuarta y la quinta la cambio, dependiendo del día. Ok. Una es trabajo y respeto. Espera, espera, espera. ¿Tú están inscritas en una tarjeta, en algo? Sí, las escribo normalmente en mis libretas que aquí tengo. Que, puntú, viajo con libretas y escribo. Y, puntú, si me empiezo a estresar en un cambio al lado, solo abro mi libreta. Ok. Perdón, en los cambios de lado. En los cambios de lado. O, puntú, si es un 30, 15, uno igual. Estoy en la parte de atrás, agarro mi toalla y me lo digo. Entonces, agarro mi toalla, me estoy secando. Trabajo y respeto. Trabajo y respeto. Sí se puede. Sí se puede. Voy a pelear. Voy a pelear. Y, después, la cuarta y la quinta puede ser algo diferente. Sí. Tengo otra. Espera, espera. Trabajo y respeto es la uno. La trabajo y respeto es la uno. ¿La dos cuál es? Sí se puede. Sí se puede. Ajá. Y la tercera es, este, voy a pelear. Entonces, para mí, son mis tres diamantes del tenis, que son, eh, siempre esfuerzo, 100% esfuerzo. Que me saquen la calambra de la cancha, no me importa. Eh, actitud positiva. Actitud positiva ante todo. Y sportsmanship. O sea, yo tengo que respetar al, al, este, al juez de línea. Aunque se equivoque y aunque, ay, qué mala onda. No, me lo va a hacer una balada. No. Es un humano, ni modo. Si se va a equivocar con ella, se va a equivocar conmigo. No importa. Ya. Que no me importe. Eso no lo puedo controlar. Tengo que respetar a mi oponente, porque ella también está sufriendo, está peleando para ganarme. Y si yo no, si yo la subestimo o la sobreestimo, va a ser, lo va a, o no sé. Espera, perdón, perdón que te interrumpa. Fernando, que estás viendo, perdóname, si no bajas esta entrevista a YouTube, no te saludo más, porque él baja mis entrevistas. Esta entrevista la tiene que ver todo el mundo. Ah, gracias. No, no. Yo la puedo bajar en mi perfil, pero él, él puede ayudarme a bajarla a YouTube. Bueno, espera, espera, espera. Trabajo y respeto. Trabajo y respeto. Sí se puede. Sí se puede. Voy a pelear. Voy a pelear. Cuarto y quinto, ¿qué es? Eso depende del día. Pon tú, si me estoy sintiendo cansada, esto va a acabar. O sea, este, lo que siento ahorita, no lo voy a sentir en una hora, en dos horas. Entonces, ¿para qué quiero acabar el partido antes o empiezo a cortar mis estrategias? Porque ahorita estoy... Pero, ¿cuál sería el cuarto? A ver, me confundí. Es que, es que, yo tengo como mis tres que siempre hago. Sí, 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 perfecto. Entendido. Y dependiendo del día, dependiendo de la situación, tengo mi cuarta y mi quinta. Pon tú, si estoy jugando por México, empiezo a decir, esto es más que tú, esto es por México, venga. O sea, no es solo tú, no es Fer Contreras en la cancha, es México. O sea, pórtate como eso. Pon tú, eso es por México. Perdón, disculpa que te pare, discúlpame, espera. Te van a ofrecer acá, que te nacionalicen de todos los países para que los representes. Bueno, sigue, sigue, no te quise interrumpir. Yo le voy a un país y es mi país. Ahí está. Bueno, no, entonces, ¿y la quinta? ¿Cuál sería? Es que dependería del momento y del día. Entonces, depende de la situación en la que esté. Son las cinco cosas que me digo. Pero siempre es actitud positiva, respeto y 100% esfuerzo. Y también respetarme a mí misma porque si te empiezas a tratar mal, salte de la cancha. No te puedes hablar mal. No puedes tener a dos enemigos en la cancha. Magnífico. Ahora, no quiero entrar en terrenos de equipo de cómo se lleva, pero ¿hay unión en el equipo de ustedes? Yo diría que sí. Mi primer año de Fed Cup fue el 2018 y me tocó con Marcela Zacarías, con Marijo Portillo, con Daniela. O sea, yo estaba, yo era la cuarta, y esta Marce fue una súper capitana. Nos enseñó, porque las tres éramos novatas en nuestro primer año. Entonces, ella nos enseñó, ok, esto es lo que haces, esto es lo que necesitas. Si tú necesitas esto, le dices a esto, haces esto y todo. Entonces, ella como que nos enseñó, ¿no? Como hermana mayor. Perdón, antes, te interrumpo nada más en esto. Si Agustín Moreno necesita un aguatero para el equipo, me ofrezco. Porque estar entrenando ese equipo es un sueño. Así que, Agustín, si necesita alguien que cargue al bolso, ahí te acompaño. Sí, no, la verdad ha estado muy padre. Y también me pasó en Centroamericanos con Juliana, que, wow, Juliana me ha sacado de unas... Además, he tenido unos momentos de que estamos jugando contra Mónica Piú y que con dos tipas rankeadas top 100 o lo que sea, o Fed Cup contra Paraguay. Y ella se volteó y me dice, Fer, ¿cómo estás? Esto es lo que vamos a hacer. Ok. Entonces yo, ok, ya no tengo nervios, vamos a hacer lo que Juliana me dice. Entonces, no sé, la verdad estoy muy feliz que estoy en un equipo con grandes líderes, con gente que le encanta el tenis, que vamos a poner al equipo primero. En vez de a nosotras. Punto, si alguien está teniendo un mal día, no, bebé. O sea, estoy enferma, que juegue alguien más. Necesitamos este punto para México. En vez de, ay, no, yo quiero jugar. No. El equipo mexicano es, ¿cómo le hacemos para que México gane? ¿Quién juega hoy mejor? Mira, fantástico. Ahí de Perú, Juan Llosa dice, de locos, tu determinación. Gracias a todos. Mira, vamos a ir terminando. Te voy a dejar en paz porque es tarde para ti. Y realmente, pero te voy a hacer unas preguntitas finales. Por ejemplo, bueno, después a Renata la voy a tener. O sea, voy a tener a dos integrantes. Después quiero tener a las demás. Diles si te gustó la entrevista. Daniel las quiere entrevistar a todas. No, sí, les voy a decir que cuando dijiste que ya iba a ser medianoche, dije, ¿en serio? Siento que ya pasaron 10 minutos, pero parece que ya fue una hora, entonces. ¿Estás contenta? No, sí, muy padre, muy padre. Gracias. Escúchame. Te digo, te pregunto. ¿Te gusta? A ver, ¿eres obsesiva del tenis, de mejorar tu tenis? O, espera, ¿o tienes un balance? Decir, ok, yo me voy a dedicar al tenis, pero también dame porcentajes de estudio y tenis en este momento en tu vida. Pues, ahorita, con la pandemia está un poco difícil porque, pues, no puedo salir, no puedo jugar mucho tenis. Pero sí, hago físico todos los días. Me trato de fortalecer mentalmente. Pero yo diría que yo tengo un buen balance. No me gusta obsesionarme con las cosas. No siento que esa es una relación muy positiva. Pero me gusta mejorar día con día. No sé, soy una persona muy curiosa. Necesito estar leyendo, necesito estar aprendiendo algo nuevo. Pero, si no, o sea, no sé, me estreso. Entonces... O sea, tu vida no es una pelota de tenis. Sí y no. Mi vida es más que eso. Pero, Puntu, si me fueras a preguntar qué traes en tu mochila, siempre voy a traer una pelota de tenis. Siempre. Pero también voy a traer mis manzanas, que mi agua, tal vez una luz, un libro. Pero siempre voy a traer mi pelota de tenis. Qué linda. ¿Y tu abuelito? ¿Tu abuelito está bien? ¿Vive? Sí. Sí, sí. Todavía vive. Está un poco... O sea, ya tiene 84 años. Está grande. Bueno, de hecho, creo que 86. Pero sigue ahí y dándole duro. Entonces, eso me encanta. Y el otro día me habló y me dijo, Oye, Fer, nos vemos en la reunión de Navidad, porque siempre nos visitamos en Navidad o Año Nuevo. Yo, claro, abuelo, tú ahí síguele y te veo en cuatro meses. Entonces, ahí va. Ahí va. Pero la edad es dura. Percy, que jugó Percy Melzi, capitán de Perú. Un saludo a Percy, gran entrenador, gran docente. Nos saluda y dice que jugaste muy bien. Excelentemente dirigida. Sí, el bebé es un gran coach. Quiero preguntarte, para cerrar en un ratito, que me digas, gracias a ustedes, una de las mejores entrevistas, no, para mí, no sé. Yo no, la verdad que no hago ranking, pero la pasé increíble y tú fuiste espectacular. Ay, muchísimas gracias. Quiero decirte que tenemos 54 personas a las 12 de la noche mirando. Es un récord. Porque, claro, hay 625.millones de vivos desde que empezó la pandemia. Y, bueno, yo también. Yo hice un montón y estoy dentro de ese paquete. Pero me divierto y le trato de poner buena onda y con grandes invitados. Escúchame una cosita. ¿Cuál es tu gran slam que soñás ganar? No me des vueltas. Creo que Wimbledon. Creo que Wimbledon. Listo. Y yo te digo, te ponen en una mesa. Escucha bien. Federation Cup. Bueno, no sé si campeona, pero finalista, las semis. Escucha bien. Top 10 de WTA. O ganar un gran slam. Espera, ¿eh? Espera. O, escucha, no terminé. O una medalla en los Juegos Olímpicos. Ah, te agarré. Entonces, son cuatro opciones. A ver, ¿cuál agarras primero? ¿Cuál coges primero? ¿El gran slam? ¿La Federation Cup? ¿Ser top 10? ¿O 5? ¿O 1? ¿O una medalla en los Juegos Olímpicos? ¿Medalla en los Juegos Olímpicos es dobles, mixtos, singles o por equipo? Ay, qué inteligente. Me agarraste. Singles. Singles. ¿Viste? Te hice pensar. No puedo creer que una genia la hice pensar. ¡Vamos! Bueno, sí. Es que estoy pensando en el futuro, ¿no? O sea, ahorita, si yo te digo, te doy una galleta, pero si te esperas, te doy dos. Bueno, ahí Claudio dice las cuatro. No, obvio. Pero estoy diciendo, estamos jugando, ¿no? Estamos divirtiendo. Creo que la primera sería la medalla. Medalla. Perfecto. Polímpica. La segunda sería Federation Cup. La tercera, Grand Slam. Y la cuarta, top 10. No, pero ¿por qué? Se pusieron nerviosos. Qué difícil. ¿Por qué? Si tú tienes inteligente. Al contrario. Escuchan. Me encanta. Me encanta. Gracias. Wimbledon. Dicen que vas a ganar Wimbledon. Escúchame. Me queda un minuto 33 y me encantaría dentro de un año volver a entrevistarte. Claro. Y ya siendo a lo mejor 50, a lo mejor 40. Te agradezco mucho, Fer. Te deseo lo mejor. Cuídate. Y mira la entrevista con Renata la próxima semana. Gracias a todos. Despídete. Despídete tú. Despídete. Ay, se cortó. Se cortó. Le debe entrar una llamada. Despídete, que tienes 30 segundos. Sí, perdón. Yo solo tenía una pregunta grande y me la puedes mandar después. ¿Pero tú qué escogerías? No, pero después te digo. Yo quiero que tú te despidas de la gente. Dale, 30 segundos. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Se los aprecio muchísimo. Gracias por estar despiertos hasta ahora. Cuídense mucho. Ahorita es estar todos juntos. Y vamos a esperar a que el tenis abra y a darle con todo. Una genia. Gracias a todos. Les agradezco mucho por estar esta tan tarde. Mañana en inglés. Voy a hacer la primera entrevista en inglés desde Inglaterra. Clive Carrigan va a hablar del tenis de Inglaterra. Muy interesante. Un beso. Gracias. Chau a todos. Que descansen. Buenas noches. Gracias por estar. Adiós. Adiós. Gracias a todos.